Estamos trabajando ya nuevamente en lo que es la instalación de vigas. Hay que recordar que este puente tiene ocho espacios, de los cuales ahora ya solo nos faltan dos. Inmediatamente después de instalar las vigas, venimos con la siguiente fase, que son armar y fundir diafragmas, que es el que le da rigidez a las vigas entre ellas. Posteriormente armado, encofrado y fundido de las losas de concreto hidráulico para seguidamente terminar la obra civil con lo que son las medias barreras que van a los lados. De las cuatro de hoy ya tienen 68 vigas, que eso demuestra también el avance que tiene el proyecto. Pues en una de las obras relevantes, hay otra obra relevante que es la construcción de la fila número 7, o sea, el soporte número 7, el puente más largo, que es muy diferente y especial, porque tiene cuatro vigas inclinadas y arriba en vez de un capitel es una viga de capitel, que en este momento se ha fundido lo que es lo que faltaba de las vigas superiores. Este proyecto realmente yo lo veo como el hecho que tiene tres niveles. El puente más corto tiene 215 metros lineales de largo y el más largo, que es en el boulevard del hospital, mide 385 metros, lo cual hace que son 600 metros lineales de puentes. Catos 2002, que es un terminalso que fue la punta en casa, jesquando como est legends lo que se ha сами empezando a 하면 que se acceden si fuera frío X, o ian rubens de puestos que fue muñeca chambera que М Pardon. Sonido Security Sonido Catospted Sonido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!